Este que ven es el A400M, un avión militar de última generación, cuyo ensamblaje se hace en Sevilla. ¿Pero se imaginan cómo? Hoy se lo mostramos. ¿Puedes subir? ¿Qué estáis haciendo aquí exactamente? Bueno, pues ahora lo que estamos es remarchando el esponso delantero derecho al fuselaje. Lo que estáis es pegando esto, que ya os ha venido, por decirlo de alguna manera, cosiéndolo al avión. Y todo esto es la parte del tren de aterrizaje que normalmente está plegado así, ¿no? Exactamente. Esta es la parte delantera, hay otro igual en la parte trasera y luego falta el central, que es donde va metido el tren. Este sería el primer, ¿vale? Mira, este es el ala del avión. Nunca lo hayas tenido tan cerca, ¿eh? Fíjense ustedes. Pues mira, aquí se la estamos uniendo y arriba puedes ver la unión, sí. Ah, venga, pues vamos a subir. Mira, te voy a presentar a Peláez, que lleva con nosotros 32 años, que está aquí trabajando en el ala. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Que para ustedes me dicen que no tiene secreto esto de los aviones, ¿no? No, no, gracias a Dios no, porque llevo ya 32 años en la empresa. ¿Lo sabe todo? Casi todo. Venga, me voy a preguntar. Todavía me queda que aprender mucho. Este es el ala del avión, ¿no? Pues sí. ¿Y cuánto mide, por cierto? Porque esto es bien grande. 42 metros. Cada avión es como un niño para mí y como yo soy el que lo hago, yo lo tengo que probar. Matías, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de este robot? El robot está empezando por taladrar, un taladro. ¿Un taladro? Sí, un taladro, nada más que un taladro. Y después está poniendo el remache. El remache tiene al final una tuerca que rompe el fin, el fin del remache. Y después está hecha la unión. Pero este avión comparte protagonismo en Sevilla con otros, más ligeros. Literalmente encima del avión, ¿eh? Sí. ¿Esta es la cola? Esta es la cola, parte de la cola. ¿Y qué avión es? ¿Para qué sirve? Este es un C-295 y tiene tres misiones. Misiones humanitarias, transporte militar, vigilancia marítima, antisubmarinos y todo con respecto a cine militar. ¿Este es el mismo por dentro, claro? Este es exactamente el mismo. Estamos ahora en la estación 4, aquí es donde hacemos ya las pruebas funcionales, donde ya está el avión más cerradito. G-E-W-S, in-off. ¿Me podría sentar yo ahí, que me hace mucha ilusión? Sí, sí. Oye, creo que pilotar un avión no se hace todos los días, ¿no? Ya si ustedes se imaginan más o menos cómo es, lo van a ver. Esta es la cabina del piloto, ¿no? La cabina del piloto. A ver, que me siento y todo, ¿eh? ¿Y cogería? ¿Este serían los mandos? Este sería el poste de mandos. Qué ilusión, ¿no? Si le doy esto, anda, ¿no? No, no, no. No le doy. Que no le doy, que no le doy. No va, pero no. Pero, esto es clac, 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 clac. Un largo proceso que solo en Sevilla genera más de 2.000 puestos de trabajo y cuyo resultado traspasa fronteras. Y otros 500 en la bahía de Caixa, Andalucía, que es después de Toulouse en Francia y de Hamburgo en Alemania, el tercer polo aeronáutico de Europa. E Inés Porro, que sigue hablando con los andaluces que hacen posible esta construcción puntera. Inés. La verdad es que estar aquí, Modesto, es un auténtico privilegio que tiene Andalucía Directo. Estamos a las puertas del cuerpo del avión A400M. Fíjate, ¿eh? Esta es la estructura del avión que se está ensamblando aquí en Sevilla. Y nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo se hace un avión. Así que vamos a pasar y vamos a ver cómo es este proceso que le llaman de ensamblaje, que es algo así más o menos como la terminación del avión. Impresionante. Este tema que me llama mucho la atención. Me voy a subir a ver si puedo. A ver si Arturo me ayuda. Esto sería la rampa, ¿no? Fíjense, esta es la rampa del avión. Una imagen que desde luego Andalucía Directo tiene y que es espectacular, Modesto. Pues sí. De un avión que es importantísimo. Muchas gracias. Y que desde luego constituye un punto fuerte en la industria aeronáutica en Andalucía. Bueno, y en todo el mundo, ¿no? Pero en Andalucía porque tenemos aquí en Sevilla esa línea de ensamblaje final. Arturo. Así es. Así es. De aquí salen volando todos los A400M que fabricaremos aquí. Es la única planta en el mundo con la tecnología necesaria para este avión. Aquí más o menos yo me voy a hacer una idea, ¿eh? Por ejemplo, yo paso por aquí. Fíjense ustedes que esto es una ventanilla de avión. Y que, oye, yo imagino que aquí estarían, imaginamos, ¿no? Las sillas o los bancos para que la gente se sentara. Esto es militar, hay que recordar, ¿eh? Que no es un avión de pasajeros. Y tenemos a mucha gente trabajando aquí. En esta fábrica trabajan más de 2.000 personas. Por ejemplo, ¿usted lleva muchos años aquí? Pues tanto como 35. ¿35 años? Oiga. ¿Y qué empezó? ¿En la escuela de aprendices? Empecé en el año 70 en la escuela de aprendices. ¿Y cómo va uno, no sé, cómo se decide uno en esas fechas por la aeronáutica que todavía no había cogido todas sus fuerzas? Prácticamente casualidades. Porque en mi familia no hay nadie que se dedique a esto. Yo soy el primero. Y eso, empecé y aquí estoy. Y sigue, ¿no? Y ha descubierto todo un mundo. Sí, y más aquí. Que esto son nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo y demás. Pues aprendiendo diariamente. Pues él representa lo que es la base de toda la aeronáutica. Gente como él que empezó en la escuela de aprendices. Luego tenemos a otro tipo de personas. Vamos a conocer a parte del equipo que compone esta planta de Airbus Militar. Y por ejemplo, tenemos aquí a una persona que está directamente a pie de avión trabajando. Qué buenas tardes. Muy buenas. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? Pues mi trabajo aquí es montaje de estructura. Ajá. Y aquí básicamente lo que hago es montar las piezas que se componen el avión completo. ¿Esta es la cabina o...? Pues parte de la cabina. Esta es la interfaz entre la cabina y el crucelaje. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Qué has estudiado para llegar aquí? Pues aquí estudié formación profesional y a raíz de ahí... Te salió todo esto, ¿no? Te salió todo esto. Otra salida importante para la aeronáutica. También hay ingenieros que se dedican a cuidar al detalle de todo esto porque es un equipo importantísimo. Como por ejemplo, un ingeniero supervisándolo todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. De la Universidad de Sevilla. De la Universidad de Sevilla. Ustedes estudiaron una carrera difícil para llegar aquí. La verdad es que bastantes años allí dedicados, pero bueno, al final consigues una cosa por lo que estás luchando y muy contento. Como vemos de esto, un amplio equipo de personas. La aeronáutica, un sector puntero en nuestra comunidad. Y aquí nos quedamos con esta imagen espectacular por dentro de la parte, de esta parte del avión A400.